Usted ya conoce la dinámica del curso Cada uno de ustedes Entonces ya hemos tenido Harta participación Y por tanto vamos a sacar una nota ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Se acuerdan que íbamos a sacar una nota De la participación Que teníamos listado acá al ladito y todo? ¿Se acuerdan de eso? Podríamos continuar hoy día Continuamos hoy día Pero déjame abrirlo entonces Aprovechando de que aquí no hay nadie Voy a estar solo Así que lo puedo hacer rápidamente Rápidamente ¿Quiénes están anotados para venir a esta sala? Está el Francisco Aguirre La Sofía Álvarez El Benjamín Esteves Y el Matías Díaz No han venido No han venido Voy a pausar un ratito aquí La compartición Pausamos Voy a buscar entonces el Excel Lo voy a buscar acá Ya voy Ya lo vamos a abrir Menos mal que este computador es rápido Para abrir cosas Para abrir cosas Ahí estoy yo Cerrar Vamos a bajar un poquito más aquí Ya voy chiquillos Vamos a medir a la señorita Bárbara Tenemos un ratito chiquillos Segundo medio B Nosotros somos el B Luciano Admitir Luciano Admitir Vamos a Acomodar un poquito más las ventanas Y ya vamos a comenzar El zoom de esto está acá Ustedes no ven lo que estoy haciendo Pero Estoy acomodando las ventanas acá Para que se nos sea más 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 cómoda la lectura Ya están llegando ya los otros alumnos Despertando Sacándose la almohada de la cabeza Eso esperamos Aquí está Un poquito más acá Un poquito más acá Bien A ver No vamos a funcionar Muy bien chiquillos Tenemos entonces nuestro listado acá Saquémosle una clase más Una clase más A esto Ya Tenemos varias gente que ya tiene más de un 7 ¿No? Que participa siempre Tenemos gente que falta que participe mucho Mucho, 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 mucho Y espero que participe Hoy día Hoy día Hoy día Hoy día Bien Vamos entonces con lo nuestro Recordemos que estamos en el reforzamiento del lenguaje Acá nosotros vemos competencias lectoras Aprendemos a leer de forma comprensiva ¿Ya? Leer de forma comprensiva, chiquillos Es leer en actividad ¿Ya? Haciéndose preguntas con el texto Esto es muy importante Muy importante Cuando usted entonces le hace preguntas al texto ¿Ya? Usted mismo está interactuando con él ¿Ya? El texto tiene muchas respuestas Pero la gran mayoría la tiene que elaborar usted dentro de su cabeza ¿Ya? ¿Cómo se formula esto? ¿Ya? 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 Mediante Mediante aquí los niveles de lectura que revisamos la semana pasada ¿Ya? Dice niveles de lectura Vamos a repasar un poquito más esto que es la única materia que nosotros vemos Que es muy poco Muy poco Dice De acuerdo a su complejidad Las preguntas de comprensión lectora Se clasifican en tres niveles de lectura Los que se relacionan con el grado de profundidad con el que se comprende el texto Ya habíamos visto que la profundidad ¿Ya? Está en el contrario de la lectura de superficie Vamos a poner aquí lectura de superficie Lectura de superficie ¿Ya? Lectura De superficie Eso es lo que hay que evitar ¿Ya? La lectura de superficie es la más básica Pero no es la que me dice a mí Si hay un nivel de comprensión o no en el texto ¿Ya? Todos ustedes ya aprendieron a leer Ya aprendieron a decodificar Las letras Al sonido Al significado Pero hay que aprender a leer el texto completo Completo ¿Ya? Leer el texto completo no significa que yo voy a decodificar cada letra Sino que comprender la complejidad que hay detrás Eso es Muy sencillo Veamos acá Dice Nivel uno Estructura superficial Dice lectura textual En la que se consiguiera Solo la información Textual Explícita Es decir Aquella que se Que aparece escrita Disconible en la superficie del texto ¿Ya? Esa es la primera información El primer encuentro con el texto Son Finalmente Las letras que hay que decodificar ¿Ya? Pero estas no agotan la comprensión Hay dos niveles más Que son muy importantes La lectura inferencial Y la lectura crítica Veamos cómo se llaman Esto y cómo se Clasifican Caracterizan Perdón Dice Lectura analítica En la que se accede a la información implícita O sea Aquella que no aparece escrita En el texto Por lo que debe deducirse Inferirse Basándose en el contenido explícito Bien Esto es importante Importante Todos los textos Tienen un contenido Mucho más allá De lo que se presenta ¿Ya? El texto mismo ¿Ya? Es como una excusa Para pensar Otras cosas Y eso hay que tenerlo bien en claro ¿Ya? El texto no me va a dar Todas las respuestas Soy yo el que va finalmente A concluir A analizar A decodificar A sintetizar Sobre todo Toda la información Que está contenida allí ¿Ya? Y la lectura crítica Dice Lectura reflexiva En el que el lector Confronta el significado del texto Con sus saberes Y experiencias El lector emite juicios Sobre las intenciones O actitudes del emisor La naturaleza del texto Y o la manera En que se expone Y se organiza la información ¿Ya? Aquí ya hay un pensamiento Más elaborado En la lectura crítica ¿Ya? Para allá Hay que ir Para allá Entonces no voy a pedir Por ejemplo Un comentario de texto Tengo que hacer una lectura crítica Y esa lectura Se logra siempre A través de los distintos niveles Viajando por acá Viajando por acá Por acá Por acá Por acá Y enlazando entonces Todos los niveles Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea La idea es que ustedes Conozcan estos niveles Y los apliquen En cualquier lectura ¿Ya? Vamos entonces a explorar El texto que Tenemos para hoy ¿Ya? Fíjense Acá ¿Ya? Este es el título Del texto Dice Aprender es el mejor ejercicio Para el cerebro ¿Ya? Ese es el título Entonces que Nos convoca Hoy día Hoy día Hoy día Vamos a leer Por tanto Un texto que tiene que ver Con neurociencias ¿Ya? Un texto que tiene que ver Con el cerebro Muy importante Aquello Ya Sigamos explorándolo más A nivel de superficie ¿Ya? Tiene Uno, dos, tres, cuatro Aquí hay una sección Fíjense acá Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Otra sección En la nueve Once, dos, trece Trece ¿Ya? Dice Pamela Elgueda Que es la autora Me parece Esto salió en el Mercurio El treinta del trece de dos mil trece Ya tiene sus años Entonces Este texto ¿Bien? Muy bien, muy bien Aquí hay una pequeña bajada ¿Ya? Bajada de título acá Y por tanto Esto me indica algo Esto me indica algo Dígame ¿Hay alguien que levantó la mano? Benjamín ¿Sí? Benjamín ¿Hay interacción? ¿No hay interacción? Estimado ¿Habrá interacción? Hay una mano levantada Bueno Sigamos Sigamos Este elemento Entonces me indica algo Lo que me indica Es que es una Pequeña bajada O un extracto Del texto En sí ¿Ya? Esto la mayoría de las veces La mayoría de las veces Está presente En las noticias Las noticias Veamos acá ¿Para cuándo son las pruebas? Ya estamos en prueba Benjamín Siempre estamos en prueba Nosotros Porque yo les pido Participación ¿Ah? Por eso Por eso Por eso Yo voy a sacar Una nota de acá Por ejemplo Veamos el caso de Benjamín Veamos acá Benjamín no tiene ninguna interacción En la clase Esta es la primera vez Que usted me escribe La primera vez Que yo conozco De su existencia ¿Ya? Por tanto Tendrá que participar hoy día O si no No hay nota Estimado Si no No hay nota Bien Ponga mucha atención Entonces Veamos acá Dice Para sacarle lustre A este noble órgano No es necesario Ponerse a tomar Vitaminas Ni medicamentos Tampoco comprarse Un programa de ejercicios Mentales O entrenamiento cerebral Que los hay Dice Basta con darle Lo que más le gusta Nuevos saberes ¿Ya? Fíjense así Aquí Aprender es El mejor ejercicio Para el cerebro Ese es nuestro título Es nuestro título ¿Ya? Primera pregunta De la mañana Primera pregunta ¿Qué significa Esto que está acá? Lustre Vamos con el significado ¿Qué significará Eso chiquillos? Lustre Lustre Dice para sacarle El lustre A este noble órgano ¿Qué significará Aquello? Lustre 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 Asocienlo con su experiencia Con su experiencia Recuerden ¿Dónde he escuchado Esa palabra lustre? ¿Dónde la he escuchado? Veamos acá Que nos dice Chat ¿Ya? Muy bien Valentina Muy bien Valentina La palabra lustre Significa Brillo ¿Ya? Muy bien Derek Derek acá por ejemplo Dice como para sacarle provecho ¿Ya? Lo que está haciendo Derek Está interpretando entonces La información ¿Ya? Muy bien Muy bien Aunque cuando yo te pida significado Trata de hacerlo más certero Porque aquí tú lo que hiciste Es una interpretación Que está bien Pero esto ya es nivel dos Significado ya es más bien nivel uno ¿Bien? Sigamos acá Muy bien Ahí vamos a apuntear entonces La participación Bien Tenemos entonces este texto Que es más bien un texto periodístico Sale en este diario De circulación nacional Que es el Mercurio Y vamos a ver los niveles De cada pregunta Los niveles Recuerden que Entonces nosotros evaluamos Por nivel uno Nivel dos Nivel tres Que es lo que siempre Hemos estado aprendiendo ¿Ya? Yo les voy a poner acá La habilidad Y ustedes con el número Me 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 En las preguntas De vocabulario La habilidad Es la siguiente Es Identificar E Interpretar Muy bien Muy bien ¿Qué nivel será esta pregunta? Nivel uno Nivel dos O nivel tres ¿Qué nivel será? ¿Qué nivel será? Ustedes pueden responder Ahí en el chat Vamos 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 Júguense la nota Júguense la nota Vamos a ver acá Muy bien Muy bien Valentina Nivel dos Excelente Excelente Muy bien Matías Vamos a ver a Matías Ah Matías La semana pasada Matías Se puso al día El Matías Hoy día está de nuevo Con nosotros Con nosotros Y directamente Muy bien Muy bien Nivel dos Entonces Muy importante Entonces ¿Qué es lo que tendré que hacer Entonces? Identificar Dónde está la palabra En el texto E interpretar Su significado Para otorgarle Otra de estas palabras Para poder reemplazarla ¿Ya? Pregunta dos Del mismo modo También nivel dos Veamos a la tres Dice ¿Cuál es el tema Del undécimo párrafo? ¿Ya? Y acá La habilidad Es la siguiente La habilidad Es La más compleja Es sintetizar Una de las más complejas ¿Ya? ¿Qué nivel será Esta pregunta? ¿Qué nivel será Esta pregunta? Si tengo esta habilidad Vamos acá Muy bien Dere Muy bien Valentina Muy bien Tres 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 Excelente 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 ¿Ya? Vamos entonces Dilucidando ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? A, B, C, D, E ¿Qué nivel es cada pregunta? Cada pregunta ¿Ya? Para entonces Mejorar nuestra comprensión Si yo tengo Si yo tengo la habilidad De sintetizar ¿Ya? Yo tengo que Primero identificar Fíjense que La sintetizar Es un nivel tres Entonces Cuando es nivel tres Hay varias habilidades Que están antes Detrás de eso ¿Ya? Tengo que identificar Dónde está el párrafo Tengo que Interpretar el párrafo Y tengo que sintetizar La información Del párrafo Del undécimo párrafo ¿Ya? Del Veamos acá Undécimo Vamos a ver Más abajo Más abajo Más abajo Dice cuatro Dibusión cumple La mención De lo expresado Por Santiago Ramón Y Cajal En el último párrafo ¿Ya? Función Función La habilidad Que está aquí Es una habilidad Compleja Que es la de Evaluar Evaluar Y determinar Entonces Determinar Función ¿Ya? Lo mismo ¿Qué nivel Es esta pregunta La cuatro? ¿Qué nivel será? ¿Nivel uno Nivel dos O nivel tres? ¿Qué nivel Tendremos ahí? ¿Ya? Vayan contestando Chiquillos Vayan contestando ¿Ya? Tenemos entonces Una intervención Que dice acá ¿Ya? Valentina tiene dudas ¿Ya? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ya? No se preocupen Chiquillos Cuando hay una actividad De evaluación Cuando se evalúa ¿Ya? Esta es la más compleja Evaluar Evaluar Por ejemplo Opinar También es una habilidad Compleja ¿Ya? Y es nivel tres ¿Ya? No se preocupen Ahí chiquillos Lo importante Es que ustedes participen Y cuando asocien La palabra Evaluar Evaluar ¿Ya? Tienen que entonces Asociarla Al nivel tres Eso es muy importante Muy importante ¿Ya? Vamos bajando Entonces Vamos bajando Dice Número cinco ¿Cuál es la idea Principal del texto anterior? ¿Ya? Y la habilidad De esta Fíjense En esta habilidad Es sintetizar También La Muy difícil Sintetizar Pero este Sintetizar Es un sintetizar Globalmente Vale decir Tengo que leer Todo el texto Para identificar La idea Principal ¿Ya? Muy bien Muy bien María Este es nivel tres Muy bien directamente Hoy María Despertó María Muy bien Muy bien Muy bien Estimado Nivel tres La más difícil Una de las más difíciles ¿Ya? Número seis Dice A partir de lo expresado En el sexto párrafo Se infiere ¿Ya? Inferir Inferir Entonces Es determinar ¿Ya? Primero Para la inferencia Hay una estrategia La estrategia Es la siguiente Yo tengo que determinar Qué información Por ejemplo Es Textual ¿Ya? Ya lo vamos a hacer Creo que vamos a hacer Una clase entera De pura inferencia Un día ¿Ya? Es información Con la que yo cuento Pero que no está Explícita En el texto Es en la inferencia ¿Ya? Nivel Dos o tres Esta sí que es dos o tres Sí Muy bien María Muy bien Dere Esta sí que es Bien compleja ¿Ya? Ya voy Ya vamos a apuntear Entonces Ya Valentina Dere Muy bien ¿Qué pasa con los otros? ¿Que no están? ¿No están? Recuerden que siempre No estamos jugando la nota En toda clase En cada clase Si no hay participación Hay puros unos Los únicos que tienen buenas notas Es la Valentina El Dere La María ¿Ya? El Juan José Que no está No sé qué pasó Con Juan José Pero siempre está Veamos las siete Dice ¿Qué relación se establece Entre el segundo Y el tercer párrafo? ¿Ya? Y aquí Hay que relacionar ¿Qué relación se establece? Relacionar 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 Pero hay que relacionar Y sintetizar ¿Ya? Veamos la habilidad Muy bien Muy bien Esta es tres Ya Muy bien Valentina Ahí te voy a explicar Por qué Hay una confusión Porque relacionar Parece que es más simple Pero Pero si yo tengo que relacionar Y sintetizar Ahí ya se puso más complicada La cosa ¿Ya? Pero entiendo tu razonamiento Tu razonamiento Muy bien Muy bien Valentina Ya muy bien Valentina Vamos a bajar un poquito Hacia la última Dice ¿Cuál es el propósito Comunicrativo del texto? ¿Ya? ¿Ya? Y aquí entonces La habilidad Es evaluar ¿Ya? Y ustedes ya saben Que evaluar entonces Es lo más complejo Y por tanto Tal como nos dice Nuestro compañero Y nuestra compañera Valentina Este es nivel tres Muy bien Y Valentina Entonces Excelente Ya Ya completado Entonces la exploración Que cuando ustedes Den la PTU La PSU O como se llama En el futuro Esto tiene que ser muy rápido Muy rápido La exploración Determinar la habilidad Determinar por ejemplo Que tengo que hacer Donde me tengo que fijar Y a practicar Veamos acá ¿Ven? Uy Uy chiquillo Necesito Ir a Ir a Esperamos un ratito Esperemos un ratito Vuelvo enseguida 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 Ya. Bueno, mientras yo resuelvo mi problema, que estoy un poquito, me refrié o no, les voy a dejar aquí el minuto feliz, cuando con los perritos, en la escala perruna, ¿Cómo se sienten? Escríbanme ahí en el chat. Recuerden que aquí se regala el puntaje en este momento de la clase. Ahí ya llegaron respuestas ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, dos respuestas ya. Tres, cuatro. Silencio. Bien. Miren, si están ahí, si pueden participar. Esa es la idea. Veamos acá. Vamos acá. Mira, vamos acá, entonces ya. Muy bien, oye, todos listos y dispuestos. Vamos a marcar acá. Miren, si siempre hay un minuto feliz. A María. Vamos, María. No se quede dormida, María. Vamos a ver acá. No tengo que bajar, tengo que ver acá. Carla. Vamos a ver, Carla, 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 Carla. Ah, muy bien, Carla. Ya. No se quede dormida, Carla. Ah, muy bien. Sigamos, sigamos con la lectura. Nuestro texto, entonces, se llama Aprender es el mejor ejercicio para el cerebro. Dice aquí, vitaminas, ejercicios mentales, videojuegos, infusiones, pasas o suplementos alimenticios. De todo se proporciona y vende bajo la promesa de mejorar el funcionamiento del cerebro y sus capacidades cognitivas. Cognitivas. ¿Ya? Muy bien, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué es lo cognitivo? ¿Qué es lo cognitivo? Cognitivo. Está ahí marcado. ¿Qué es lo que será lo cognitivo, chiquillos? La cognición. ¿Qué será la cognición? ¿Sí? Tenemos el chat ahí. Vamos. ¿Qué será lo cognitivo? Lo cognitivo. No hay respuestas. Bien. Ahí hay respuestas. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Valentina. Valentina, lo cognitivo se relaciona siempre a la mente. A la mente. Eso es lo cognitivo. ¿Ya? Recuerden, estamos hablando del cerebro. Lo cognitivo en este caso es como, es como la capacidad de procesamiento de nuestro cerebro. ¿Ya? Dice, dice acá, todo se promociona y vende bajo la promesa de mejorar el funcionamiento del cerebro y sus capacidades cognitivas. Una oferta que se vuelve lo más tentadora cuando se trata de hacerle frente a un sistema laboral y académico cada vez más competitivo y exigente. En el que solo parece triunfar las mentes más musculosas. ¿Ya? ¿Ya? Tiene que ver con escuchar también, pero tiene que ver más con el pensamiento de ahí. ¿Ya? Fíjense lo que nos dice el primer párrafo. Bueno, parece ser que las mentes más musculosas, entre comillas, son las que triunfan académicamente. Veamos qué nos dice más abajo. Dice, de ahí que el concepto de entrenamiento mental haya dado lugar en el hemisferio norte al yacimiento de centros y sitios web que ofrecen, a través de una serie de ejercicios, mejorar la capacidad de atender, concentrarse, memorizar y analizar un hecho o un texto escrito. Además de ser más creativo y agudo, más inteligente, en definitiva. ¿Bien? Veamos acá. Veamos acá. Hemisferio norte. ¿A qué se refiere ahí el texto? ¿Qué es lo que es el hemisferio norte en el contexto? Fíjense ahí. Dice, de ahí que el concepto de entrenamiento mental haya dado lugar en el hemisferio norte. ¿A qué se está refiriendo? Muy bien, Valentina. Muy bien, Valentina. Se está refiriendo entonces a los gringos. A los gringos. A los gringos. Muy bien. América del Norte. Excelente. Dice, los especialistas, basados en múltiples estudios, dicen que esta gimnasia cerebral lo que hace es mantener la mente activa, pero no hay pruebas de que aumente la capacidad cognitiva. Fíjense aquí, fíjense aquí, ¿Ya? No hay pruebas de que aumenta entonces la capacidad cognitiva. ¿Ya? Son varias como pruebas mentales. Vamos asociando en nuestra cabecita aquello, aquello, ¿Ya? No sé si han visto que los, que los abuelitos juegan muchas sopas de letras o crucigramas. O memorice. ¿Alguno de ustedes juega con su abuelito al memorice? ¿Ya? ¿O al ajedrez? ¿Sí? Muy bien. Cuéntenme alguna experiencia. Si alguno de ustedes juega con su abuelito a la sopa de letras al dominó. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A las cartas. Excelente, excelente. Muy bien. Yo también juego mucho a las cartas. Ya, vamos entonces a darle aquí F a Valentina. Hoy Valentina está arrasando. Después yo voy a hacer una, un gráfico de todo esto, ¿Ah? María Yáñez, María. Y ustedes se van a dar cuenta después, cuando yo haga el gráfico de todo esto, porque estos son puntos. Yo puedo hacer un gráfico perfectamente y presentarlo, por ejemplo, a la profe, a la profe Cristina y decirle, profe Cristina, mire, aquí están los niños que participan conmigo. ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Al dominó, dijo ahí Valentina, a la sopa de letras. Muy bien. De eso está hablando nuestro texto. Está hablando de algunos como juegos mentales. Está hablando de cómo se desarrolla la mente. Sigamos leyendo. Dice, resolver crucigramas, sodocus y otros juegos mentales pueden volvernos expertos en este tipo de juegos, pero no nos hacen más inteligentes o talentosos. Fíjense acá, fíjense acá. Advierta el doctor Sergio Mora, investigador en neurociencias y jefe del laboratorio de farmacología del comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ah, muy bien, muy bien. Ah, en vez de Sergio podríamos ponerle Valentina Mora. Algún día, Valentina, algún día. Sigamos acá. No hay magia, dice. Efectivamente, dice el doctor Jorge González Hernández, neurólogo encargado del programa de memoria del Departamento de Neurología de la Universidad Católica. ¿Ya? 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 Fíjense, neurología, mente, cognición, esos son los temas que estamos viendo, estamos viendo el cerebro, cabrón. ¿Ya? Dice, existen estrategias que ayudan a una mayor eficiencia en el almacenaje de información como ayudas mnemotécnicas o en mejor atención como trabajar en un lugar tranquilo. ¿Ya? Veamos acá. ¿Qué es lo que es mnemotécnico, chiquillos? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Ah, ahí los pillé. Ahí los pillé. No importa si no. Pero dígame ahí en el chat si no lo habían escuchado. ¿Ya? Ya. Muy bien. Una mnemotecnia, chiquillos, es como una forma de aprender. ¿Ya? Es como una forma de aprender. ¿Ya? Es como una estrategia para aprender. A ver cómo lo podemos graficar en una experiencia que tengan ustedes. A ver. ¿Se ha fijado, por ejemplo, que en matemáticas, cuando nos enseñan una fórmula, a veces estas fórmulas tienen como nombres extraños que son inventados. ¿Ya? Por ejemplo, las papomudas, cuando uno resuelve un problema. En una, ahí me estoy metiendo en algo que no me acuerdo muy bien, ¿Ya? Pero, pero yo me acuerdo que me lo enseñaron, ¿Ya? Eran las papomudas que primero tenía que resolver las potencias, ¿Cierto? Las potencias, pa, las potencias, eh, ay, es así, no me acuerdo cómo se llamaba, le voy a preguntar a la, claro, sí, 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 eh, para eso voy, para eso voy Valentina. La idea es asociar con una regla, ¿Ya? Un comportamiento o una acción, ¿Ya? Le voy a preguntar a la profe de matemáticas cómo era eso de las papomudas, que ahí yo ya me olvidé, ya, me olvidé porque no la he aplicado, ¿Ya? Pero eso es más mero, eso como estrategias para aprender, eso es una mnemotecnia, ¿Ya? De hecho, podríamos asociarlo con los niveles de lectura que nosotros vemos, ¿Ya? Los niveles de lectura, esto de preguntarnos por nivel uno, nivel dos, o nivel tres, también es una mnemotecnia, ¿Ya? Son estrategias para aprender, ¿Ya? Ya, sigamos acá. Eh, mnemotecnias o mejorar la atención como trabajar en un lugar tranquilo, pero normalmente no son de utilidad en personas activas laboralmente o estudiantes que están espontáneamente sometidos, actividades que implican un entrenamiento cognitivo, ¿Ya? Sigamos. Space dice, además de recalca, a ver, vamos acá, ¿Sí? Ya, además recalca que para quienes realizan diariamente actividades demandantes de atención o memoria, no tiene sentido que hagan ejercicios extras. En cambio, a las personas con actividades monótonas o rutinarias, sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile, ¿Ya? Ahí está la clave, por ejemplo, cuando veíamos lo de los abuelitos, ¿Ya? Los abuelitos cuando están jubilados, ¿Ya? No tienen mucha actividad, por eso es necesario que ellos estén en esta actividad y que jueguen sopa de letras, sodoku, eh, crucigrama, dominó también, ¿Bien? Por eso, para mantener entonces en actividad, la mente, la mente, la mente. Vamos acá. Siete. Tampoco lo son los suplementos alimenticios o medicamentos que proponen aumentar las capacidades cognitivas. Vitaminas o suplementos nutricionales solo serían útiles en personas carenciadas de alguna de ellas, pero en otros casos son inútiles. Dice el doctor González y agrega, las vitaminas más importantes para la concentración y la memoria son la diamina B1 y cianocobalimina B12, la niacina o el ácido nicotínico y el ácido fólico, ¿Ya? Esas son las vitaminas más importantes del cerebro. Sigamos acá. Dice, la ingesta de medicamentos, en tanto, solo hace una diferencia cuando las capacidades cognitivas, como la atención y la concentración, están afectadas por un trastorno patológico como el déficit atencional, advierte el doctor Sergio Mora. Tenemos entonces, tenemos medicación, tenemos que la actividad es muy importante en el cerebro, ya, las estrategias, los lugares tranquilos para estudiar, pero tenemos que ver cómo, cómo, cómo podemos fortalecer nuestro cerebro, ¿Ya? Como dice el texto, no lo logramos solamente con vitaminas, ¿Ya? Ni con actividades rutinarias, ni solo con lugares tranquilos para estudiar. Ahora, veamos qué más nos dice el texto. Dice, un órgano maravilloso. Así las cosas, si hay un ejercicio que efectivamente le hace bien al cerebro, ese es el físico. Pues es un órgano que necesita mucho oxígeno y energía para desarrollar de forma eficiente sus funciones. La actividad aeróbica al aumentar la irrigación sanguínea de nuestro cerebro, aumenta la oxigenación y favorece la supervivencia de las neuronas. Dice el doctor Mora. ¿Ya? Recuerden acá lo que nos dice el profe Diego de Educación Física. ¿Ya? Aquí está. Aquí está. La actividad física es muy importante para nuestro cerebro. Requiere oxígeno. ¿Ya? Sigamos acá. Lo bien que le hace a este órgano la actividad física ha quedado patente en diversas investigaciones. Una de los científicos de la Universidad de Indiana mostró que el ejercicio ayuda a sobrellevar mejor el estrés, ya que actúa sobre los neuroquímicos involucrados en la respuesta del estrés del cuerpo. ¿Ya? Tenemos nuestra primera, nuestra primera, nuestra primera pregunta. Sobrellevar. Dice el ejercicio físico ayuda a sobrellevar el estrés. Vamos acá. Vamos acá. Fíjense aquí. El contexto era el siguiente. El ejercicio físico ayuda a sobrellevar el estrés. Las propuestas son A. Dominar. B. Pasar. C. Tolerar. D. Evitar. E. Disimular. ¿Cuál era la alternativa correcta? Esta está bien fácil. Bien fácil. ¿Ya? Veamos acá. Veamos acá. ¿Ya? Veamos acá. ¿Ya? Veamos acá. ¿Bien? Pero veamos, 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 veamos. ¿Ya? Tenemos varias, 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 varias propuestas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos descartando. ¿Bien? El ejercicio físico entonces ayuda a sobrellevar el estrés. ¿Ya? El estrés no sé si se pueda dominar ahí derecho. ¿Ya? Vamos acá. Vamos acá. Es la vamos a descartar, estimado. ¿Ya? Veamos, Luciano dice pasar. ¿Ya? Pero pasar es muy básico. Es muy básico. Tiene que ver con otra instancia. Otra instancia. ¿Ya? Y fíjense cuál es la alternativa correcta. La alternativa correcta es esta. Tolerar. ¿Ya? Entonces, el ejercicio físico ayuda a tolerar el estrés. ¿Ya? Muy bien, María. Muy bien, María. Vamos entonces, vamos a hacer algo lo siguiente. ¿Ya? Le voy a poner dos dos puntos a las personas que estén correctas y le voy a poner un punto a las personas que que comenten. Comenten. ¿Ya? Lo importante aquí es aprender. Vamos a poner. Muy bien, Luciano. Luciano se está agregando. Vamos a darle tres a Luciano para incentivarlo a que esté. ¿Ya, Luciano? Incentívese. Valentina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, pero Valentina puso adelante. Y Dre también. ¿Ya? Tenemos que acusar ahí el ojo. Acusar. ¿Ya? Dolerar entonces la alternativa correcta. ¿Ya? Según publicó el American Psychological Association en su sitio web. ¿Ya? Eso es. Entonces, el ejercicio físico nos ayuda a tolerar el estrés. Eso es importante. Nos ayuda primero a oxigenar el cerebro y a tolerar el estrés. Sigamos acá. Dice, en tanto, un estudio de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y publicado por la revista especializado Neurology, mostró que los adultos mayores de setenta años, la actividad física ayuda a evitar que el cerebro se encoja o atrofie. Una consecuencia de la vejez que está vinculada a la pérdida de la memoria. ¿Ya? Este es nuestro contexto. Una consecuencia de la vejez que está vinculada a la pérdida de memoria. ¿Ya? Tengan lo presente, presente, presente. Acá. Veamos acá. Vinculada. Fíjense aquí. Una consecuencia que está vinculada entonces a la vejez. Condicionada, habitada, ligada, fusionada, combinada. ¿Cuál es la alternativa correcta de esta entonces de la dos? De la dos. ¿Ya? Veamos acá. Veamos acá. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Más respuestas? ¿Más respuestas? Más respuestas. ¿Ya? Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces la, fíjense aquí, la E, combinada. ¿Ya? Pero combinada, aquí Carla, veamos el contexto. Veamos el contexto. Dice aquí, una consecuencia de la vejez es que está combinada a la pérdida de la memoria. ¿No? Como que no, no suena muy bien. Además que el vínculo, cuando algo está vinculado, no es que esté combinado. El vínculo es cuando algo está como asociado. Fíjate ahí cómo puede actuar entonces el significado. El significado. ¿Ya? Fíjense ahí. Entonces yo le dije vinculado o vínculo. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta? La alternativa correcta, la como pusieron muchos de sus compañeros, es la C. Ligada. ¿Ya? Entonces, si yo no hago ejercicio, ¿Ya? En la vejez, está, entonces, se vincula, se liga entonces, la falta de ejercicio con la pérdida de memoria, por ejemplo, o de las capacidades cognitivas. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Ya? Muy bien, María. D. Voy a regalarle dos a María por haber participado. Por haber acertado. ¿Ya? Vamos a ver cómo está Carla. Ya, Carla. Vamos a darle dos para que se incentive Carla. ¿Ya? Incentive ese Carla. ¿Ya? Y Luciano. Muy bien, Luciano. ¿Ya? Ah, Luciano. Ya. Muy bien, Luciano. ¿Ya alcanzó por lo menos la línea? Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes alcancen la línea. ¿Ya? Y la Valentina. Muy bien. Bueno, 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 bueno. A veces, F y A. La Valentina ya está, pero, bunteando ahí, pero con todo. Bueno, sigamos, 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 sigamos. Bien. Otras conductas que cuidan al cerebro son tener un sueño reparador, así como preocuparse de momentos de entretención. Sin embargo, si hay algo de que de verdad nos ayuda a crecer y a desarrollarse, esto es el aprendizaje. Fa, 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 fa. Fíjense ahí. Lo que realmente ayuda al cerebro a crecer, a fortalecerse, es el aprendizaje. El ejercicio físico y el aprendizaje. Dice, cada vez que aprendemos algo nuevo, se establece una nueva conexión neuronal en nuestro cerebro. Y esto nos lleva a la conclusión de que el principal factor protector de nuestro cerebro es el aprendizaje continuo, afirma el académico e investigador. El aprendizaje continuo, el viejo y querido aprendizaje crece. Dice, en este punto, el doctor Sergio Mora, que ha estudiado la relación de las neurociencias y la educación, se detiene para decir, el cerebro necesita que se estimule con actividades novedosas que generen curiosidad y placer por aprender. Santiago Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal era un médico español muy connotado, creo que fue el premio Nobel también, y que pudo entonces plantear algunas características del cerebro. Dice, planteó hace más de un siglo, hace más de un siglo, este teórico español, que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Todo hombre y mujer, por supuesto. Este órgano maravilloso puede cambiar su funcionamiento y estructura dependiendo de lo que hagamos, sintamos, percibamos, pensemos o imaginemos. ¡Wow! Tenemos ahí el cerebro, entonces. Factores, el aprendizaje, el ejercicio físico, ¿ya? No basta con medicamentos, no basta con mnemotecnias, ¿ya? Para ser inteligentes, entonces, esos dos elementos, el ejercicio físico y el aprendizaje. ¿Ven? Veamos las alternativas. ¿Ya? Vamos acá a la última, mejor. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? Ya lo leímos todo, ya lo leímos todo. Vamos a ver si podemos delimitar, entonces, el propósito. ¿Ya? Ahora, piensen de nuevo, piensen de nuevo en todo lo que leímos, ¿ya? El aprendizaje, ¿ya? El cerebro, la motivación, ¿ya? Los medicamentos no sirven, las mnemotecnias, ahí nomás, ¿ya? Lo importante acá es el aprendizaje. Es estimular el cerebro con nuevas experiencias. ¿Bien? Veamos acá, entonces, cuál es la alternativa correcta. Fíjense aquí, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? Dice, A, informar a personas que deseen fortalecer su intelecto mediante entrenamientos programados. B, instruir a las personas sobre técnicas para evitar el deterioro cerebral, el que se expresa en la pérdida de la memoria. Dice, C, exponer estudios, terminamos de leer primero, realizados en diversas universidades, acerca del desarrollo de la actividad del cerebro. D, aclarar mitos y creencias erradas acerca de lo que favorecería las capacidades cognitivas del cerebro. Y E, dice, criticar el uso indiscriminado de medicamentos como medio para mejorar el funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Veamos, veamos, veamos. Hoy Valentina puso unas estrellas. Supongo que es la cuatro, ¿no? La B. ¿Ve bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, me perdí, me perdí! Ya, vamos a poner desde acá. ¿Ya? Veamos, vamos, vamos, vamos entonces aclarando. Dice aquí, dice aquí, dice aquí. Ay, ay, vamos a ver acá. Ya, no se, no se preocupe Valentina, gracias. Gracias, gracias Valentina. ¿Ya? ¡Veamos, veamos, 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 veamos! ¿Ya? Dice, informar a las personas para que, que desean fortalecer su intelecto mediante entrenamientos. No, esto no es. De hecho, el mismo texto lo niega, ¿no? Niega que esto sea como muy eficaz. ¿Ya? Veamos en la B. Intrudir a las personas sobre técnicas para evitar el deterioro cerebral. Tampoco es. También critica esas técnicas. Dice, exponer estudios realizados en diversas universidades, ¿ya? Menciona universidades, pero no en los estudios en sí. ¿Ya? Nos quedan dos. Aclarar creencias erradas acerca de lo que favorecía las capacidades cognitivas del cerebro. Y ahí, ahí yo tengo la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ah, pero no, espere que yo diga la respuesta a Carla. Tienen que decirla antes. Ja, 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 ja. Ya. Vamos entonces con Carla. ¿Ya? Veamos aquí. Tot, 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 tot. Uy, uy. Ya me pido. Ya. Muy bien, Carla. Ya. Muy bien. ¿Ya? Veamos acá. Valentina, muy bien. Muy bien, Valentina. Muy bien, ya me va a completar todo el abecedario de la Valentina Mora. Luciano, ya vamos a ver aquí. Muy bien, Luciano. Excelente, excelente. Luciano ya se puso al día. Fíjense que en una clase ustedes ya pueden tener una buena nota. Como Luciano, por ejemplo, se puso al día en esta clase y ya está, ya está listo. Vamos acá más arriba. Valentina, Carla. Ya Carla ahí tuvo un pequeño error, pero no se preocupe, Carla. Después rectificó. Muy bien, muy bien. Y María, no sé si participó en esta ruego. Sigamos acá. Esto lo vamos a hacer después. Vamos acá. Hagamos esto de la inferencia. Esto me interesa hacer. Veamos el 6, párrafo 6. Dice, además, dice, recalca que para quienes realizan diariamente actividades demandantes de atención o memoria, no tiene sentido que hagan ejercicios extras. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias, sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile. Ese es entonces el párrafo 6. Veamos qué nos dice acá. Aquí lo que podemos inferir. Dice, la variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. ¿Ya? Fíjense. Esto está explícito en el texto. Entonces, no es una inferencia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, espérate. Deja ver, deja ver. Le damos lo primero mejor. Le damos lo primero. ¿Ya? Me puedo equivocar también. Vamos acá. Dice, ve, la rutina dificulta el aprendizaje de una nueva actividad. ¿Ya? Espérense, chiquillos, espérense, chiquillos. Le damos la todo primero. ¿Ya? La rutina dificulta el aprendizaje de una nueva actividad. ¿Ya? Eso no es. Dice, sé, la eficiencia en un ejercicio mental depende de la capacidad cognitiva. Eso tampoco lo habla el texto. Dice, el ejercicio mental provoca mejores efectos en las personas activas. ¿Ya? Puede ser. Dice, la E, el aprendizaje de un idioma está reservado a personas monótonas. No, eso no. ¿Ya? Tenemos dos acá, la A y la D. ¿Ya? Veamos acá. ¿Ya? Mírense aquí. Dice, el ejercicio mental provoca mejores efectos en personas activas. Pero no hablaba solamente de las personas activas. Estaba hablando también de las inactivas. ¿Ya? En realidad, ¿Ya? Lo que dice el texto, lo que yo puedo inferir es esto. Dice, la variedad de actividades mentales de esas gentes ayuda al cerebro. ¿Ya? ¿Por qué se puede inferir eso? Porque está hablando tanto de las personas que no tienen actividad como de las personas que sí no tienen. ¿Ya? Ahí está. Ya vamos a volver un día con la inferencia chiquillos, que es la, la, la habilidad más compleja. ¿Ya? Muy bien, Valentina. Muy bien, también Luciano. Poner aquí Luciano. Muy bien, Luciano. Poner la A. Y esa es la actividad más compleja, la inferencia. Es la que tenemos entonces que trabajar. Próximamente la vamos a trabajar. Oye, hay gente que yo no he visto nunca. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Y Luciano, ya. Muy bien, Luciano. ¿Ya? Y Carla, Carla que también contestó. Vamos a ver otra alternativa por mientras, que nos queda un poquito más de tiempo. ¿Ya? Veamos, 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 veamos. Esto ya lo hicimos. Esta, miren. Dice, ¿qué función cumple la mención de lo expresado por Santiago Ramón y Cajal en el último párrafo? Que era este entonces neurocientífico español. Dice, era el último. Dice, reiterar la idea expresada, expresada, por Sergio Mora respecto del valor de la actividad agrónica del cerebro. B. Confirmar el vínculo que establecen los doctores entrevistados entre educación y neurociencia. C. Rematir la idea del efecto de la denominada gimnasia cerebral para mantener la mente activa. D. Reforzar la idea de que el cerebro se desarrolla y se estimula con el aprendizaje. Y E. Ejemplificar los aspectos que explican la variabilidad de la actividad cerebral. Esto es muy complejo, no se alcanza en el primer párrafo. La primera información también es falsa. Tenemos B, C y D. Veamos acá. ¿Ya? Vamos acá, entonces. Luciano dice que es D. ¿Ya? Quiero más, quiero más, quiero más respuestas. Quiero más respuestas. Recuerden lo que decía Santiago Ramón y Cajal. Veamos acá qué es lo que dice. A lo mejor nos puede, nos puede ayudar. Dice aquí. Dice, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Ya? Este órgano maravilloso puede cambiar funcionamiento y estructura dependiendo de lo que hagamos, sintamos, percibamos, pensemos y imaginemos. ¿Ya? Dice, el cerebro necesita que se estimule con actividades novedosas. Y el aprendizaje novedoso. ¿Ya? ¿Cuál será entonces? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Dilucidemos. Dice, D conformado a un vínculo que establece entre los doctores y entrevistados entre educación y neurociencia. Ya, esto es demasiado complejo. Es más fácil. Es más fácil. ¿Ya? Y la respuesta correcta, la respuesta correcta es, entonces, es la D. Eso es. Reforzar la idea. ¿Ya? Uy, ahí hubieron varias personas, varios errores. ¿Ya? Pero reforzar la idea, ¿por qué? Porque es un autor connotado, entonces le sirve, le sirve a la entrevistado, ¿ya? Le sirve como respaldo de la información. ¿Ya? No importa si se equivocaron, pero la idea es, es seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea, chiquillos. No se preocupen si se equivocan o no. La idea es que podamos hacer los razonamientos. Que podamos nosotros, ¿ya? Que podamos nosotros, eh, aprender, entonces, de nuestra comprensión lectora. ¿Ya? María, entonces, María. María, María. Estaba pedidita, María. ¿Ya? María y, eh, Valentina. Muy bien. Ya, chiquillos. Bien, chiquillos. Habían algunas alternativas. Bueno, nos alcanzamos el texto un poquito más largo. Pero la idea es seguir, entonces, incentivándolos en, en la comprensión lectora. Hoy día tuvimos un texto, eh, algo complejo. Pero, 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 bastante entretenido. ¿Ya? No se olviden, no se olviden. Que para, entonces, aprender mejor, hay que incentivar el aprendizaje. Las cosas novedosas, ¿ya? Las formas nuevas de aprender. Y, sobre todo, incentivarle a nuestro cerebro el gusto para aprender cosas nuevas. Eso es lo más importante. Eso va a determinar, entonces, la inteligencia y la capacidad para resolver problemas, que es muy importante. ¿Bien? Ya, chiquillos. Vamos a llegar hasta acá. Hasta acá. Nos vemos, entonces, la próxima semana. ¿Ya? Avísenle a sus compañeros que todos los días estamos nosotros haciendo este tipo de ejercicios. Todos los días punteamos actividades. ¿Ya? Que estén muy bien. Que estén muy bien. Vamos a saludar, entonces, a Derek. Que al último se quedó un poquito dormido. Pero participó mucho. Ya, a Luciano, que también se puso al día. Eh, veamos acá a Valentina, que la incansable Valentina Mora. A Carla también, la incombustible Valentina Mora, que es la que ahí va punteando. Y a María, que algo participó, pero María, un poquito más. Pongámosle un poquito más, ¿ya? Atención para los otros, participen mucho más. Bien, chiquillos, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese. Chao, nos vemos, Derek. Chao, chao. Vamos, entonces.